30 años de la Federación Nacional Campesina. En este momento están concentrados sus representantes frente mismo al Panteón de los Héroes. Adelante, Freddy. Sí, muchísimas gracias, compañeros. 30 años de la Federación Nacional Campesina, esta organización que históricamente ha traído la problemática del campo a nuestra ciudad. Históricamente han marchado en silencio, pacíficamente por nuestras calles, exponiendo eso que sufre el campesino paraguayo, esas reivindicaciones justamente que ellos vienen reclamando hace tanto tiempo para ese humilde paraguayo de tierra adentro. Marcial, la situación, 30 años de la organización de ustedes y prácticamente los reclamos siguen siendo los mismos, Pico. Sí, la Federación Nacional Campesina este día hoy a poco alto, Javi, y en todos los departamentos, hoy ya fue una asamblea con hoy a populares y mandó a haber 30 años de existencia de la Federación Nacional Campesina. Hoy fundaron en Guare, dos ejes fundamentales como programa, la lucha por la tierra, la lucha por la reforma agraria y sobre todo la lucha por la producción nacional. Evidentemente, los temas han sido latentes y cada vez más... Y es un gran debate nacional realmente porque no hay que temer, no hay que democratizar, no hay que distribuir, no hay que potenciar, no hay que producción nacional, no hay que desarrollar el desarrollo nacional. Definitivamente, la Federación Nacional Campesina vive con 30 años Pucucué, esta conquista es importante hoy asentamiento campesino, más de 300 mil hectáreas de tierra conquistada, la condonación de deuda, representar elaboraciones de propuestas, programas a diferentes instituciones, sostener en el tiempo nuestra organización, Orégano, es una cuestión muy importante, pero más que nunca han operado el desafío de la Federación Nacional Campesina y los diferentes sectores sociales en nuestro país es construir un proyecto político nacional en base a cuestiones programáticas sobre estos ejes. La problemática de la tierra, la falta del desarrollo de la producción nacional, industrialización de la producción nacional, el tema de salud, han habido ya, ya hay cuáles son las condiciones, el problema de la educación, la falta de empleo, y sobre todo el tema energético, la recuperación de soberanía, que es el desarrollo nacional, o recuperar, es el proyecto nacional, y que vamos a avanzar la transformación y cotidiana en el estado. Bueno, muchísimas gracias Marcial Gómez de la Federación Nacional Campesina y esto que él habla es la de construir justamente una convergencia con respecto a esos temas fundamentales para las organizaciones sociales en nuestro país, compañeros. Correcto, Freddy, agradecemos mucho este contacto. 30 años de la Federación Nacional Campesina.